Juego amigos, ya estamos en vivo, hoy por fin pudimos conectarnos y estamos listos para mostrarles cómo es el boot de Marvel porque siempre nos dicen muestren Marvel, muestren Marvel bueno les vamos a mostrar exactamente cómo es Marvel aquí en Comic Con eso que ven ahí de ese lado, eso es una tienda aquí tenemos un grupo de personas, atrás hay un presentador, están regalando cosas van a regalar cosas con trivia durante un buen rato y cuando hay presentaciones pues a veces se ponen ahí los actores, pero es muy raro aquí es cuando de repente hay firma con algunos de los dibujantes pero fuera de eso, aquí se acabó el boot de Marvel, no hay lo que ustedes estén esperando yo me acuerdo en mi primera Comic Con dije, no, el boot de Marvel, vamos a ver qué hay y pues resultó ser así, no hay nada, ahora tienen este, están probando el Oculus y con la tecnología Oculus, están, esos juegos que están en pantalla, ahí arriba los están probando aquí abajo entonces, este, bueno aquí hay una fila para poder jugar, pero ya está, ya está cortado saludos juego amigos, a todos, no veo nada, yo sé que están ahí saludos a Rich Melendez, y bueno lo que sí está padre es este mega poster que está aquí atrás de Marvel Legacy pero pues qué les puedo decir fuera de esto esto es Marvel ya no hay más, mira, el cosplay de la chica está bien y aquí hay otra activación esto sigue siendo el boot de Marvel, pero esto es con los Inhumans acá con el perro y te dan un filtro exclusivo para Snapchat saludos a GOMX qué bueno que estás por aquí y a Vicente Reyes qué bueno que estén por acá está linda Rivas mira, ahí está, ahí está el Ranger verde David Jason Frank que está por ahí, está firmando autógrafos ah, bueno, we're from Mexico all right, well, let's say something all right, I'll say something what's up everybody Jason David Frank right here Green Ranger and, yeah, representating Mexico right here, right yeah all right it's a pleasure estoy cansado, perdón ustedes y bueno, eso es Boom Comics que está manejando los cómics de Power Rangers de Peanuts, de Steven Universe y este, pues esto es lo que está pasando acá bueno, nos tenemos que ir porque le estamos quitando un poco de de espacio al programa de unboxings a lo mejor nos conectamos al rato ojalá, si no, pues este pues, pues no, verdad pero bueno, no se despeguen de juegos coleccionables les estamos presentando muchas cosas estamos grabando muchas cosas para que las vean después a veces es difícil estar en vivo pero ahorita sí lo estamos juego amigos, saludos no sé, no puedo leerlos yo de aquí porque yo estoy viendo la cámara saludos a Pablo Hernández Mario Sentinel Omar Islas Tommy, Tommy Tommy, Tommy ¿quién? André Urrito Pablo Selim Ricardo Cesario saludos a todos los juegos amigos y bueno, ustedes acaban de presenciar un momento comicón esto pasa muy seguido y de hecho este es mi tercer momento comicón del día pero lo vieron en vivo conmigo y pues así están las cosas bueno, rápidamente ahí está DC Comics que también es un boots muy similar al que vieron de Marvel no hay tantas cosas de los personajes aunque ahí tienen los trajes de la Liga de la Justicia estamos justo en el punto central de las comiqueras en fin aquí está Fatho más Pen Comics y miren y atrás yo sé que atrás les va a gustar que ahí se alcanza a ver Beast Media y al lado se alcanza a ver Lego todo eso esperemos poder mostrárselos mañana y pues de mientras muchas gracias por acompañarme este mira la fila para Marvel para Marvel Shop está libre ahorita se puede comprar en Marvel Shop vamos a enseñar las exclusivas de Marvel aquí están vamos de rápido vamos de rápido aquí están estas son las exclusivas de Marvel y estas ya están agotadas ya están agotadas 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 pero todavía hay muchas playeras que pueden comprar y un set de pins bueno ya me voy porque ya se nos acabó la pila gracias juego amigos no se despeguen porque estamos con programa de unboxing en unos minutos yo soy Ricardo Méndez desde Comic Con Bernie en la cámara y si logramos recuperar pila nos vemos en el programa que sigue y si no Chaito ahí nos vemos